Fueron amistades niñas y que ahorita pues no tienen diferencia ninguna y ellas fueron amistades ya viejas y que de parte de la Nayeli pues ponen la barrera siempre. Que la Nayeli es bien dura del corazón. Pero yo no sabía, yo no sabía que es nuestra. Yo soy del tipo de persona que... Y han intentado, en la historia de que la vez está en el canal, han intentado llevarse como... Yo soy del tipo de persona de que... Unas cuatro veces. Como le explico, es que... Como cuatro veces en diferentes tiempos. Porque ella dice que tocaron ese tema allá de esa noche cuando estamos allí. Sí, medio lo hablamos. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta ser tan hipócrita. Vaya, ser tan hipócrita es algo que no me gusta a mí. Que si a veces no he sido tal, porque no lo voy a negar. Como todos, lo hemos sido, hemos hablado mal o lo que sea. Pero eso de ser tan así no me gusta a mí. O sea, lo que quieres decir es que no le vas a demostrar a una amistad que lo sentís. Ajá, no me gusta. Ay, ¿cómo voy a andar yo? Ay, te voy a andar de melosa, mira aquí, mira allá y no va. Acá ha habido como cuatro veces. ¿Sabes por qué? No, porque, ¿cómo? Ajá. ¿Te la tiró a vos? No, no, no. ¿A quién? De repente sí, ahí anda. Melosa. No, pero es que vos te jodos nada más. No, pero es que yo no soy de esa persona. No, o sea, me refiero a que la molestia es casi como que... Pues sí, vaya. Entonces, el estudio del permiso que ellos están trabajando. Ajá, ajá. ¿Para qué? Aquí hay chambre. Espérate, quedate, espérate. Aquí hay chambre. Sentémonos por ahí, pues. No, o sea, huevón, vos estás con la cámara, no me siento uno. Sí, hoy tienes razón, la carne. Ah, ahorita... ¿Ah? No. ¿Quita la carreta? ¿Los podemos estar más? Claro, claro. No, me dijo Miguel. Sí, Miguel. Sí, Miguel. ¿Qué es de vos? Llevo. 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 Llevo, la indiferencia que tiene. ¿Para qué no quiere que le quiten la carreta? Vale. Cuidado, la... Casi le daba en la cabeza. ¿Vale, pasa? Ay, adiós, hijo mío. ¿Cuántos hijos pegó? Ahí se la paga. Un poquito. Vaya, entonces, en la historia del canal... O sea, no el canal, sino que en la historia de que desde que la Bessi ha regresado, que está en el canal, se han tratado de llevar como cuatro veces diferentes, pero diferentes tiempos, o sea, en un año se trataban de llevar bien. Porque hablan a veces entre ellas. Cuatro veces. Sí, más o menos como cuatro veces, yo las recuerdo cada vez. Sí, una vez que yo pensaba que era definitivo, que se iban a llevar bien. Ajá, que iban a llevarse bien otra vez. Entonces, han intentado, como que hablan así, de repente hablan. O sea, se han intentado hablando de vez en cuando. Entonces, tratan de llevarse bien. Pero les dura entre un mes o dos meses. Entonces, ahora, cuando yo veo que ya se hablan más o menos, mejor ni digo nada, porque yo sé que no va a durar. Pero, pero sí han intentado, pero... Primero Dios, viejo, hay que la fe... Dios va a hacer un milagro. No, porque en cuanto tiempo... Yo siento que la Nayeli es... Víjense, la ha hasta... Ha influido un montón, el sa-sa-sa-sa-so. Ha influido, ¿por qué pasa, esposa? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si ellas dos, si ellas dos interactuaran todo el tiempo en video... Ellas en video, pues, hicieron muchas cosas. No, porque cada quien hace diferente su chau. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los viajes, siempre ellas dos van. Sí. Entonces, en los viajes, ella por su lado y ella por su lado. Es cierto. Entonces, ya no hay unión, ya no hay como unión. A veces siento yo, viejo, a veces siento yo que... Y ha influido un montón. Digamos, va, cuando no está la Besi, la Nayeli da un cambio, pero... Un cabal. Extraordinario. En los en vivo, en los en vivo que la Besi no ha estado, no es cierto. Es que se ve. Y no es por echarle leña al fuego, ni nada. Pero cuando en los en vivo que la Besi no ha estado, la Nayeli, la actitud de ella es bien diferente. Bien diferente. Pero cuando, digamos, va, está voz... Ahora está bien, ha andado bien los videos. No, últimamente, últimamente sí, pero antes que entraran todas las bichas nuevas y todo eso... Yo para el show sí no he ocupado bichas, para el show sí he ocupado bichas, pero bichas no mucho. No, yo no estoy diciendo para el show, yo digo para que haya... O sea que lo nuestro no es real. Pero si me está de buena manera, no importa. No importa, úsame. Úsame. Ajá, entonces al final se ha influido mucho porque, pues sí, no han como que ha hecho... Como que sí... Vaya gracia, este... Ha habido como una química entre ellas en los videos, pues que sí... Si la Nayeli se activa en el canal, la Besi se activa en el canal y las dos se unieran, entonces hicieran... Pero es que también, yo creo que también depende de la gente, porque también depende de uno que haga caso a la gente, porque que no dicen cuando yo vine, que yo le vine a quitar el puesto a la Nayeli, que... No, pero eso no, eso no, nadie lo ha dicho. Eso no es paja. Eso no lo ha dicho nadie de nosotros. Y yo sé que también ahí pasan cosas y la gente siempre... ¡Ay, ay, ay, ay! Dijo esto, dijo lo otro, mira lo que dicen... Yo le digo acá, eh. Aquí está el camino. A ver, dale, dale. Míreme, así dijeron de enano, pero yo no... Yo con enano, yo siempre... Es que... A veces siempre ese es el problema de que cuando ya ustedes arreglan sus cosas, por ejemplo, ¿qué ya ves en la huerta? Cuando estaban platicando... En la huerta... Todavía dije que en la huerta... No, pero cuando ustedes andan bien... Siempre... Siempre hay alguien... De que llega a meter cizaña... Mira, aquí ella dice esto, mira la otra dice esto. Sí. Siempre se los he dicho yo a ustedes... Pregunten... Bueno, por ejemplo a Nayeli... Preguntarle a la vez... Si... Si... Ella diga... Digamos... Escucha, mira la vez que anda hablando a mí... Preguntarle a ella... No te dejes llevar de las demás... O si vos, la Nayeli... Me decís... Vieja, esto y esto pasa... Preguntarle a la Nayeli... No te dejes de dar paja de las demás... Porque... Siempre va a haber eso... Y yo se los he dicho muchas veces a ustedes... Que no se dejen de llevar de nadie más... Porque para mí, para mí... Yo sí quisiera que se llevaran bien... Y... Y espero que algún día si... 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 Lo voy a ver... Porque yo sé que lo voy a ver... No, por ejemplo... A mí, ¿qué no me dicen? Va a mirar a la Nayeli... Y es cierto... Bueno, antes ahorita no... Porque como estaban las bichas... Ahí están nuevas, papá... Pero antes que no decían las bichas que estaban aquí... Decían... Mira, la Nayeli dice esto de vos... Mira, la Nayeli dice esto de vos... La Nayeli cree que esto es esto... Y dice... Y yo no en ningún momento llegué a decirle a la Nayeli... Nayeli... Fíjate que vos dijiste esto... Pretendiendo otra cosa... Quizás por eso es la diferencia entre... Digamos, una amistad entre hombre y mujer... Porque digamos... Digamos que si nosotros peleamos entre hombre... No viene otro hombre a decir... Mira, fíjate que aquel dijo esto de vos... En cambio de diferente... Mujeres te hacen eso... A veces sí... Y se lava mucho la cabeza... A veces sí, diablo... Pero yo no gano nada... Pero yo no gano nada... Menos chocos... ¿Qué te pasa? Mmm... Solo chocos... Y camarón... Pero bueno... Pero por eso... A eso voy... De que yo no necesito andar reclamando nada... Ni porque yo sé que... Son habladas... Y como dicen... Yo si yo no lo escucho... No tengo por qué decir nada... Y aunque lo escucharan... ¿Qué voy a hacer? O sea... Que yo tendría una loca... Que no hayan dos... Entonces cosas así... A mí no me gusta mejor entrometerme... Ni nada de eso... No hagas al final... ¿Se le va a dar vuelta? Bicha... Es que pesa... Es que yo siento... Que en esto... En esto... En esto... Siento que... La gente pone como una barrera... Porque igual... En aquella... Oh diablo... Entonces... No está corriendo... Iba... Besi... Usted... No me mire así... Qué empasmado... Besi... Que peleaba... Prácticamente no... Pero siento que... Estamos en un área de trabajo... Y a veces se siente bien raro... Que ella tenga una diferencia... Y yo tenga la otra... Y no llevarnos bien... O a veces queremos entendernos en el trabajo... Pero yo tal vez no sé cómo llegar... Voy a mirar aquel día... El viejo testigo... Cuando me puteó a la mexicana... A la viejo aquella vez... Que le agarró feo... A ver de presto... Y yo sentí... Sí... Yo la mexicana siempre le agarró... Y yo... Cuando llegué el siguiente día... Yo no le hablaba... Hasta que ella me habló... ¿La mexicana? Sí... ¿No se acuerda aquella vez? No... Que me... Que me puteó toda... No me acuerdo qué le dije... No me acuerdo qué le dije yo... Y entonces ella me respondió bien... Bien feo... Ajá... Y yo me sentí mal... Pero dije yo... Ya no le digo nada... Y el siguiente día... Ella anduvo hablándome... Yo no le hablaba... Pero yo siento que... Vaya... Por ejemplo... Decí que la mexicana te... Aquí somos raros... Pero... Vaya... Si vos sabés que la persona... Dije así... ¿Por qué te va a molestar por lo que te digas? No... Porque así no me había hablado... Porque yo cuando he hecho así... Como ese día... Yo no me había hablado nunca... Y así... Cuando me habló así... Vaya... Y yo me sentí mal... Ajá... Vaya... Entonces... Entonces... Yo siento que la vecina... No... Vaya... Está bueno... Yo... Yo siento que la vecina... No le gusta tener como... Enemistades... Porque... Vaya... Vaya... Entonces... La vecina... No siente como que le gusta tener... Enemistades... Sino que con todo... Se lleva bien en realidad... Es cierto... Es como... Esta bicha... Bien llevadera... Que le hacen cosas... Bromas... Ahorita va... No se enoja... Entonces... Así comenzó la Angie viejo... Recuerde... No... Pero yo molesta... Si... Así empezó la Angie... Vaya... Porque así nos llevamos con la Nayeli... Si nosotros nos decimos... Pero... No nos decimos... Y... Nosotras no andamos ahí... Bueno... Yo no... Vaya... Igual que... Por ejemplo... La Norma conmigo... La Norma si me molesta... Me dice... Ay Norma... O sea... Pero ella también me van a... Norma que van a hacer cosas... O sea... Como que me hace burla... O algo... Y ella me dice que yo... No... Hija de la Ismar... Y le dice... Hija de la Ismar... Y le dice... Ay... Yo si... Yo siempre trapo... Hasta yo lo vi... Ay... Que la Norma es bien bromista... Si... Siempre... Siempre le ha gustado... Por la mía también... Porque ella andaba enseñando... Su musculatura... Le dijo... Mira... Tapate... Hija linda... Porque te vas a hacer... Como limar... La Norma viene siendo igual a mí... Que... Ella me molesta... Pero yo no le hago caso... Solo mencionándome... Un nombre... Le conoce... Secreto... Le conoce... No... La Norma es bien chingona... Si... Si alguien se no... O sea... Si no le gusta... Porque la Norma... Se lo friega donde más... No le gusta... Pero ya... Es así... Por broma... No... Ahora o ayer... Te dejó a mi mamá... No... No... Nunca me he enojado... Con mi Mari me dice... ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? Si no que... A veces sí... No... Conmigo no... Es que depende... Que cosas me toquen... Entonces yo siento que... Ah... Te quiero tocar una cosita... Era muy chiquita de hoy... Ah... Pero si... No... Diciendo que no... Salate vieja... Ah... Ah... Estamos en el momento... Estamos en el momento... Estamos en el momento de la picha... Y vos hablando de esto... Y no con el diablo... Pues diciéndole... Ah... De la diablo... Mi amigatito... No... No me hagas esas caras... Así sí... Solamente... Con... Con el corazón... Es que... Es que... Es que... Si quisiera... Si quisiera... Porque fíjate... Cuando la... Si la ves... Si la para ahorita... Le empiezo a decir... Como no... Se pone a reír... Como no... Vaya a ver... Si díganle... A ver si apretan... Todavía... No... No... Me refiero que... Me refiero yo... De que... La Nayeli es dura de corazón... Pero en el... La Nayeli... La Nayeli... El mero fondo... Aquí está la Nayeli... Aquí está el corazón de la Nayeli... Y allá en ese... Corazón de la... Todavía siento... Ah... Hey